El balón que se va muy desviado, habrá saque de... Torres la filtra por abajo y con inteligencia. ¡Qué buena jugada! Este es el primero. Va a ser el gol de Santos. Veremos, señoras y señores. ¡Disperó el gol! Bueno, aquí viene el recorte. ¡Viene Santos! ¡Gol! Ganando fácil a Dani Alves, que se revuelve, tira la barrida. Va a posear a Bruneta, saca el riflazo. ¡Un gol! Puerta. La diferencia es que en el contexto, el resto fueron a largo también. ¡Bruneta! ¡Gol de Santos Laguna! ¡Gol! Peña que no puede reventar el balón y ahora le va a quedar al mudo. Aguirre levanta la cara, retrasa el balón. Le queda a los guerreros. ¡El disparo! Trabaja con el pecho, ya se quitó su marcador y quiere ir al frente. Se lleva al segundo. Sigue Bruneta. Sigue Bruneta. Le arranca Harold Preciado. Pelota para él en las afueras del área. Preciado busca el perfil para el tiro. Prefiere tocar para Bruneta dentro del área. ¡Remate dentro! La pelota con inteligencia. Aquí le regresan en el área del balón y define abajo fuerte cruzado. Muy bueno. ¡Qué gran parte! Y no veo que ajuste Nacho Hambriz en esta zona. Les han caído todo el primer tiempo después de los dos goles. Siguen cayendo por esta zona. Y lo sabe Santos. Y viene Bruneta. ¡Preciado! ¡Remate gol! Va con todo Fuentes a trabar Bruneta sin problemas. La pedí en corto Preciado y también Correa. Prefieren mandar el pelotazo largo. Hacia la banda de la derecha. Cuidado, Leo Suárez. Venga, Char era obvio. Ahora de zurda. Preciado en órbita. Preciado de cabeza. Bruneta. Ahora Correa. Va a entrar al área. Correa. ¡Le pega! Cuando vendrá ya con el esférico. El equipo local. Panorazo largo. Van a buscar a Jaro. Y ganó. Jaro le va a pegar de derecha. En área Juan Bruneta va a cobrar. Así de pierna derecha. Cerrado. El cabezazo y el gol. ¡Suscríbete al canal!